¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, tío! Soy un hombre rama, no me toques los huevos, tío. Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas y lo dejamos aquí, entrando en la zona de los no muertos, pero, pero, pero me dejó un prisionero atrás, me dejó un prisionero allá arriba y yo a pesar de ser un hechicero cobarde... ¿Ah? ¿Hola? A pesar de ser un hechicero cobarde no quiero dejar a nadie atrás. No me acuerdo cómo llegar a esa zona, tíos, donde estaba la llave, que era una zona interna. Vengo aquí, a ver, pero... Por cierto, me dejé esto, pero... Fragmento de titanita. Explique de dónde ha salido este... ¡Mira el perro, mira el perro! ¡Ay, ay, ay! Un hit y muerto, tío. ¡Perfecto! Porque el perro toca los huevos como no está escrito. Y no le doy. ¡Epa! Espera, 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 que este se ha levantado y ha dicho, ¿qué está pasando aquí? ¡No, no, 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 pígalo! No lo he tirado, porque me he caído. ¡Vale, vale, vale, lo tenemos! ¡Oh, shit! ¡Fuego detrás! ¡Fuego detrás, pasos! ¡Ah, el tío que tira a fuego! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Hostias, qué daño! ¡Qué daño me ha hecho! ¿Dónde está el que tira a fuego? ¡Ah, mira, se ha caído! ¡Ahora, tomar por culo! En teoría me habéis dicho que la llave está por aquí. ¡Ah, ahí bajando! ¡Dun hit! Vale, no se ha enterado. ¡Menos mal! ¡Llave de celda! ¡Aquí estás, tío! ¡Aquí estás! En realidad lo ponen en un sitio cabronazo, ¿eh? Vale, pues ya está. Vamos a liberar al tío. Que me lo dejé. El hombre de la bolsa de basura. ¿Qué tipo de favor? Hombre de la bolsa de basura. Ah, ¿dónde estaba antes? Una vieja vieja, Loretta, vive ahí. Por favor, déjale este reino. No me pongo por cariño. En realidad, si lo haces para mí, te aseguro de reparo de la pena. Yo puedo ser un ladrón, pero tengo más sabiduría que la mayoría de la mayoría. ¿Qué dices entonces? Muy bien. Le daré el anillo a Loretta, no te preocupes. Muy bien, Greyrat. Me ayudarás en mi largo camino. Muy bien. Anillo de la lágrima de piedra azul A lo mejor me lo quiero quedar Aumenta la absorción de daño con peses bajos Bueno Se lo daré a Loretta, tío Aquí estamos Espero que Loretta esté cerca Si tengo que buscarla en Cancún Bueno, vamos a investigar este muro primero A ver, por aquí Aquí nos han dejado algo Gran alma del cadáver abandonado Una gran alma Y seguro que me he dejado un montón de muros invisibles Pero es que es tan difícil verlos, tío Tienes que estar golpeándolo todo A ver, no voy a bajar por aquí Ahí hay mucha peña, tío Ah, pero son de estos que no te molestan En principio Creo que hay un bosque por ahí ¿Qué está pasando, tío? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Le he dado, pero bueno ¿Tú has subido? Tú te lo has ganado ¡Joder! ¿Qué coño? Es que los putos perros son mi debilidad Con esa velocidad Si tengo que cargar un hechizo Lo llevo claro ¿He dicho cargar un hechizo? También se puede desfactible La frase, tío A ver si lo puedo Pillar por aquí Ah, tío ¿En serio? Are you fucking kidding me? ¿Qué pasa, perro? Ah, por culo Hostias ¿Qué hay por aquí? Se han cargado todos estos pobres Oradores de la puerta ¿Sabes? Antes que nada Vamos a ver lo que hay por aquí Porque ahí ven unos peregrinos Un montón de ellos Me ha parecido ver Antes Oh, what the Dencio, yo digo ¿Qué es ese objeto? Ladra, ladra Oh, que Reconozco Tu habilidad, amigo Esquivando hechizos Yo el otro no se ha enterado Curioso That's pretty good Así, así Píllalo Es que hay un palito Del carro Que me impide Calavera seductora ¿Qué coño? Atrae a cierto tipo De enemigos Pues va a ser Que no lo voy a usar Wow ¿Todos peregrinaban Al gran muro De Lodric? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Ese es tú? Oh Oh, entonces es verdad Un campeón de ash Como vivo y respir Que paranoia de ser Que bien hecho el diseño Yo estoy encantadísimo Yo estoy encantadísimo Joder Hechicero Oh, ven a mí Ven a mí Hechicero Necesito hechizos Tío Necesito consejo De un maestro Como él Muy bien Joel de Londor Y se ha ido Al santuario Pero Me gustaría Que ya me hubieses Dejado ver A ver que tenías Pero bueno No pasa nada Ya iré Hueso de regreso Ahí hay un dragón Que se ha estampado Contra el puente Algo así como que Este puente cayó Cuando esto se estaba Justamente peregrinando Y entiendo que tiene que ver Con dragones Dado que este está aquí Que el puente es súper tocho No sé que puedo Petarlo Pero joder Amigo mío Debo buscar a Loreta Acordaos Vamos a tirar la palanca Oye, ya veo Ya veo peña en la puerta Esperándome Míralo Hijo de puta Pues mira Voy a ser Cauto Y voy a empezar ya Con uno de los gordos A ver cuánta vida te quito Cuervo Vale Un hit Vale, vale, vale Eso es bueno Eso es bueno Si matas de un hit Es bueno Hoguera Aquí mismo Me gusta Que por aquí Hostia, el sitio está guapo ¿Y eso, tío? Es un puto gigante Con un arco y una flecha, tío Qué pasada, joder Bueno Voy a recargar los estus Ahora estará el tío ese Imagino yo Al que acabo de matar Ahí está A ver cuánto le quito Con uno normal Casi todo, vale Bueno, otra vez los perros Matando ahí a la peña Imagino que ya no me molestarán Todo de cadáveres colgados Bueno, vete a saber si es un cadáver Eso es gente viva Ya nunca se sabe Con Dark Souls No gasto tanto maná Con los normales No me importa gastarlos Parecen bastante campesinos Apacibles Poco paletos, quizás Pero bien, ¿no? Como muy fácil De momento todo Supongo que son ellos Los que han colgado A la pobre gente Cosas que pasan Los colgan fuera Dentro Joder Joder ¿Puedo cogerlo? Tengo que tirarlo primero Vale Escudo de cuero pequeño ¿Está vivo, tío? No lo está Joder ¡Qué mal rollo, tío! Es por aquí Esto hay que tirarlo Uh, que me caigo yo Y aquí hay mucha peña Wow, wow Mucha, mucha peña Y hay como un hechicero ahí ¿Un árbol? Wow Jesus Ey What's up, man Es que a estos incluso Puedo intentar evitar Gastar magia E ir así, ¿sabes? Vuelvo de reparación Si tuviese alguna forma De matarlos desde la distancia Acordaos que Que tengo que ir a Loretta, eh Buscar a Loretta No serás tú Loretta, ¿no? Un montón de Cuidado con... Uh, Jesus ¿Qué es esto? ¿Qué coño? No parece el tío de la bolsa de basura Un poco distinto Pero tenía una pinta El tío de la bolsa de basura, eh Bueno, ha dicho que era de esta región A lo mejor muchos se visten igual Hay alguien por aquí Mira, 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 mira Te veo Estaba mirándome Pero, en plan No me ve Ven aquí Hostia, qué habilidad Para el esquive, tío Wow, wow, wow ¿Ese daño? Un montón de piedra carbón Ya solo me queda un frasco de estos, eh Horda enemiga delante No hace falta que me lo digas dos veces No puedo, eh Contra eso A ver A ver, me molaría ver Si hay alguna forma Puedo matarlos así Pero A ver A ver si se exaltan Y me atacan todos de repente O sudan de mí Vale, 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 vale Sudan de mí, eh Uno a uno Uno a uno Cobarde Atlas, tío Metal Gear Solid, tío Solid Snake Hechicero, tío Tengo que pillarlo Vamos a ver lo del cadáver este Que antes hemos... ¿Hueso de Loreta? No me jodas, tío Hueso de Loreta La han matado Uno por uno, tío Solid Snake Están adorando No se enteran, tío Mira, mira Extremistas Extremistas Solid Snake Snake Hechicero Solid Snake Hechicero Yo sí que soy un auténtico asesino No el asesino Que te puedes hacer el juego Atacando por detrás Te queda menos A este Vale Oh, jesús ¿Qué mierda está haciendo? ¡Eso mierda me está persiguiendo! No, 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 no ¿Está? ¡Oh! ¡Me está! ¡Me está! Estos 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 Pues no eras tan poderosa, tía Ah, mira, aquí hay otro Y aquí hay otro Pues bueno, vamos a ir matando Este se ha enterado Este es el primero que se gira un poco En plan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos muertos, ¿sabes? Alrededor, ¿vale? Si cero sigiloso Atlas, tío Claro, eso es como cobarde en realidad Diferentes estilos Y este árbol es una puta pasada Joder, vamos a ver qué hay aquí Fragmento de Estus De puta madre Guantes de obrero Ascua, de puta madre Esto nos lleva por el puente Pero esto ya parece un camino largo Aquí hay otra bifurcación, ¿no? O por ahí, o por seguir por aquí A ver, sinceramente a mí lo que más me gustaría Es una hoguera, sin más Una simple hoguera Estaría súper contento con una simple hoguera Vale, esto es otro camino ¿Qué pasa si voy por aquí? Una zona oscura chunga esta, ¿eh? ¿Estos son cadáveres? Bueno, mejor no indagar ¿Puedo abrir por aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Madre mía Vale, aquí hay un hueco Tengo como lamentos, tío ¡Oye! 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 ¡Qué susto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué susto! ¡Me ha dado esa mierda, tío! Encima de los putos cadáveres estos aquí en medio Espera, ¿que esto es otro? Está lleno de estos cabrones, tío Esto estará cerrado Claro, entonces tengo que meterme Por ese hueco Aléjate de ese grupo Voy a meterme por ese hueco Pero estoy acojonado Porque no tengo maná Y como hay un bicho tocho abajo Hola ¡Es el escudo! ¡Es el escudo! ¡Praise the sun! Lo es, ¿no? ¡Leal juramento a los guerreros de la luz solar! Me lo tendré que pensar bien, eh Es que el preis de san total, tío De toda la vida Esto de las sendas Tendré que elegirlo ¡Hurra por sopa! ¿Hay algo en la sopa? ¿Qué he hecho? Necesito una hoguera de ¿Pero hacen algo estos? ¿O solo se mueven, tío? Vale, 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 vale Veo que sí que hacen algo, sí Pero es que, tío De magia voy muy mal, pavo Quizás debería sudar, eh Oh, Jesus No tengo magia No tengo magia ¡Hostia! ¡Es el daño que me hacen que ponga escudo, tío! ¡Dio, pero esas pataditas! ¡Esas pataditas de los huevos, pavo! ¿Qué pone aquí? Eso delante, intenta robar No creo que me sigan por este hueco, ¿verdad? Parece que no me siguen hasta aquí A ver si esto lo puedo matar por detrás ¡Másalo! Y he visto el hechicero de una de esas brujas En serio, tío ¿Dónde hay una hoguera? Por favor Por favor, lo pido, eh De la hechicera, tío No tengo Es que no tengo magia Ahora o nunca, tíos Sin más Ahora o nunca Es que es así Necesito... Necesito una puta hoguera ya Adiós No estoy viendo dónde voy, tío ¡Oh, Jesus! Vale, pensaba que me caía, tío ¿Pero hay camino por ahí o no? Ah, sí, hay como un puente, tío Vale, ya me voy, tío Ya me voy, tío Pero... ¿Por qué no me dais una puta hoguera, tío? Solo pido esa mierda No sé, tío Solo oigo destrucción por todas partes Quiero irme Quiero irme de aquí, tío ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! A veces... Es que todos lo hemos hecho Todos hemos corrido muchas veces Cuando no encontramos... La forma, tío Aquí hay una puerta Vale, creo que esta puerta Es el otro camino ¿Puede ser? Salgo a este lado Pues voy a... Voy a... Voy a volver al santuario, tío A ver qué me dice el hechicero Que acabamos de salvar Y a ver si está el ladrón Para decirle Oye, tío No he encontrado a tu amiga Pero he encontrado a este hueso Que dice que pertenece a ella Mira, ahí está el colega Vamos a decírselo, tío Esto es lo que ha pasado Ah, para dar hueso de Loreta Lo siento, tío Esto es lo que hay Gracias, tío Me cae bien este tipo Está sufriendo en realidad, tío Ah, míralo Ahí está En esa esquinita, tío Extraer fuerza verdadera Ah, pero que es como subir de level Entiendo yo Ok, aquí empezamos en tema serio, eh Esto es lo que tenemos Queremos espadón de alma Arma mágica Escudo mágico Me interesa mucho esta Bingheim, me suena mucho Yo sé que muchos me diréis Que me una a lo de Praise the Sun Así a la postura Praise the Sun Es que es muy de caballeros, ¿no? El Praise the Sun Yo creo que es algo de magos Magos y cobardes A poder ser Vale, por ahí no podíamos No sé El tío de la sierra Me da bastante acojone Es decir, este tío A ver cuánto daño le hago Lo bueno es que estamos Al lado de una guerra A ver Hombre Podríamos quitarle más Pero con 3 ya está muerto Lo cual no está mal He oído algo Es el arqueo Esto es Esto es el arquero gigante Wow Ahí está ¿Me está ayudando o me está disparando a mí, tío? Oh, shit Vale, vale, vale Levántate Corre Corre Ulu, ulu, ulu Ulu, ulu Espanala a este Estoy bajo el muro Nice Coge cosas Coge cosas Ascua Rama de blanca, joven ¿Eso parece a varita? Ojalá que sí Garrote reforzado ¿Qué por aquí? Joder, súper preciso el arquero, eh Por cierto Espérate, espérate ¿Qué coño? Espera, espera, espera Que la palmo, tío Pero es que no he salido por ahí O sea, voy corriendo directamente a las almas Eran 4.000 y pico Paso de perderlas ¡No! 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 No, he pensado que eran diferencias de altura No, que había abismos entre esas plataformas, tío Vale, un momento, un momento, un momento ¿Y si hago esto? ¡Anda! Ey, tío Soy un hombre Rama No me toques los huevos, tío ¿Puedo coger las almas y todo? O O si hago algo O sea, se me sale el traje, tío En plan... ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo hacer esto Ah, esto ya no Fuck, 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 fuck Aquí me había dejado algo, creo Aquí es donde he muerto antes Todo de clérigo, tío Muchísimo ¿Cuánto tenía? 1.480 Vengo en modo hombre rama, tío Y lo cojo y sigo No cojo nada más Ya está, tío Esa será mi estrategia Ponemos todo lo de clérigo Que lo mejora todo, tío Y pesa prácticamente lo mismo, además, ¿no? Bueno, este pesa un poco más, ¿eh? Este no me lo pongo Pesa demasiado Los guantes no me gustan Voy a ponerme a aumentar la opción de la piedra azul Que no me la había puesto Ojo a mis pintas de clérigo chungo, ¿eh? Al igual no me moló, tío Lo saco ¡Pero no está! ¡No! ¿Por qué delante mío, tío? Es impredecible ese gigante Uy, a mí no me ha dado Es que este pavo ¡Uy! Me ha dado a través de la pared Increíble Este pavo me da mucho miedo con esa basura Me da miedo porque atraviesa las paredes Lo hemos visto, me ha hecho daño Voy a tomar un Estus Y otro de estos Espera, espera No he llegado Espera, espera Me lo curro más Espera, que puedo ir por aquí Ahí está ¡Ahí está! No sé qué es esto Gran guadaña ¡Qué guapo! No pega mucho un hechicero Pero da igual, está guapo Tengo miedo, eh Compañeros, otra vez Zona nueva, es un poquito Muchas florecitas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! ¡Y zona de jefe! Es que está clarísimo, tío ¿Puedo abrir esto? ¿Sí? Y dime que hay una hoguera aquí Lo petamos ¿Qué es esto, tío? Ah, o sea ¿El jefe está ahí o está ahí? ¿Dónde está el jefe, tío? Que me lo aclaren O sea ¿Por aquí o por ahí, tío? A mí me suena que es aquí el jefe Ah, mira Debe ser eso Vale Voy a ir por ahí primero A ver si hay en plan Una hoguera por aquí Tochula ¿Qué hay por aquí? Enemigo duro delante Ya, pero A ver, esta me la puedo cargar Yo creo bien ¡Cógela! Vale No le dejes hacer el hechizo No le dejes hacer el hechizo Muerta Enemigo duro delante Yo lo que necesito Sabiendo que hay un jefe aquí Es un Una puta hoguera, tío Cuidado con asesino Quizás aquí mejor ha Ah, vale Ya lo veo Ah, se ha caído Ah, puta madre, tío El problema ¿Dónde estoy yendo, tío? Puta pregunta, joder Igual más en pena Sufriendo Todo el rato Wow, wow, wow ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Qué arriba? No, bueno No me dais Me largo De que hay un puente ¿Dónde estoy yendo? O sea, sé que hay un jefe En el otro lado Lo hemos visto Escudo redondo Caduceo ¡Hostias! Hay arqueros además Vamos a ir por este lado Yo lo que estoy buscando Es un punto de conexión Con alguna hoguera ¿Y por aquí qué hay? A ver La estoy liando, eh O sea Otro perro, tío ¿Qué haces dando una patada? ¡Stocks! Jesus Putos perros, tío ¿Qué hay aquí? Joder Es que la estoy liando Aquí contra el perro, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Os coño, ratas? Adiós muy buenas, tío Adiós La estoy haciendo el tonto, tío A ver Si voy A por ti Asco A ver Tú no me haces falta Hechizos muy gordos Así ya está bien A ver si por aquí hay una hoguera Por favor Lo pido Con corazón Ok Eso no me lo esperaba Ahora este Espera, espera No tengo fras Mierda Lo lanza Estoy muy tenso, tío Es porque estoy a un hit de palmarla Ya hemos matado a estos dos Yo lo que no sé Ahí sé que hay una hoguera, tío Es que como haya uno de esos que tiran bombas de fuego Estoy muerto, ¿eh? Fideo urge delante Fideo urge delante ¿Qué coño? Ah, vale Como para pasar por ahí necesitas ser un fideo No sé Entiendo que Vale, espero que no me vea A ver qué dice aquí Cuidado con la izquierda Es que no quiero No Paso Dos perros, tío Me ha visto Me ha visto Me ha visto Voy a morir Muchísos ¿Qué es esto? No, tío ¿Qué es eso? Solo quiero una hoguera ¿Hola? 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 I'm the champion. Ya lo he hecho mil veces, tío. Y ya sé que no es bonito. Una y otra vez. Sí, ríete, tío. Esto, tío, hay un camino por aquí debajo. Pero si me tiro por aquí estoy muerto. ¿De aquí qué hay? Por otro lado. A lo mejor hay una hoguera justo detrás de esta puerta, aunque sea como otro camino. ¿Sabéis? Como en plan, comienza zona, hay una hoguera. Actíbala. La verdad es que me gustaría. Porque aquí no voy... Cuidado con monstruosidad. ¡Un hombre cebolla! Del Dark Souls 1. De Catarina. ¿Tienes que caminan cerca de una perra blanca? Oh, bueno. Si yo... Quien sea que sea, estoy seguro de que... Pero tengo que encontrar un camino a este levantamiento. Oh, bueno. Solo baja y quiere ir arriba. Dime que hay una maldita hoguera aquí, tío. ¿Y aquí ha muerto alguien ya? Oye, ¿por qué...? ¿Por qué no hay hogueras por ninguna parte, tío? ¿Dónde me estoy metiendo? Voy a morir. Adiós. Aquí no hay hoguera, me voy, tío. No es el momento para entrar aquí. Estoy adelantándome a lo tonto. Qué liadas más pardas estoy cometiendo, tío. Vamos al santuario. Compramos el hechizo este. De la espada mágica. A ver. Épico, tío. El hechicero cobarde de Atlas está siendo muy poderoso. Vamos allá, ¿eh? Yo es que es aquí seguro, tío. Tengo... No me arriesgo, tío. ¿Yo entro full vida o no entro? Yo me pongo el top de flecha. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Te imaginas que hay una hoguera por aquí cerca, tío? Y he hecho el paripé. No tiene pinta, ¿eh? Por eso. Te adoran a ti. ¡Ahí está! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, shit! Eso es muy gordo, ¿eh? Quiero apuntar al árbol, tío. ¿En serio? Yo pensaba que estos eran de decoración, joder. ¡Oh, shit! Ahí, ahí. Mata a los tuyos. ¿Me dejas? ¡Pesado este pavo, tío! Me sigue a mí constantemente. Álvaro, mata a tus compañeros, pavo. Que no me dejan. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Oh, shit! Bueno, los ha matado él, pero me da igual. Ha quedado de puta madre. Ya están todos muertos, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Aún no! ¡Qué saludo eres, tío! ¡Ole! ¿Cuántos hay de estos? Ahora sí que están muertos. No le hago... ¡What the fuck! ¿De dónde ha salido, tío? ¿Van saliendo? ¿Cómo va esto? No le hago daño, por cierto, al jefe. ¿Qué está pasando? Cada vez van saliendo más. ¡Ah, vale, vale! Creo que es lo de los huevos. Vale, vale, vale. Creo que sí. Pero... ¿Cómo le hago daño a este pavo, tío? ¿En serio? Aquí, 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 aquí. Los huevos. Te juro que no entiendo. ¿Alguien me explica cómo hago daño a este hijo de puta? Tiene como huevos ahí, tío, pero... No le hago nada. ¡Oh, energía infinita del cosmos! Úsame como catalizador para destruir esta criatura. Pero, tío, ¿en serio? Pero es que fallo por un centímetro y ya se me lía, tío. A ver cómo lo hago esta mierda. Porque no paran de salir pavos, tío. Si me acerco... ¡Me quito vida! ¡Que no le quito vida! ¿Qué está pasando, tío? A lo mejor no es el momento de enfrentarme a este pavo, tío. ¿Sabes? Que a lo mejor no es el momento, que no pasa nada. Porque no le quito vida. No tengo maná. Espera. No le he dado. Increíble. Es que no puedo, tío. ¿Cuándo ataco? Es que no le quito vida con mis magias más poderosas. Y encima tengo que darle... ¡Ay! En los huevecillos. Este juego no la han... No, tío. Al hechizero la han puesto mal, tío. ¿Ahora qué lo pienso? Esto es como la zona de las ratas, ¿verdad? ¿Lo puedo conectar? Aquí está la... ¡Hostia! ¡Hostia! No me acuerdo nada del perro, tío. ¡Wow! Vale, vale, vale. Vamos por aquí. ¿Estás me hagan? ¿Estas no me dan veneno? Como los del Dark Souls. Puta madre, tío. Cestus. Me suena mucho lo de Cestus, tío. Cerrado. Y esta niebla, tío, tan... No me mola, eh. Veo algo, veo algo, veo algo. Vale, 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 vale. A tomar por culo. Y voy a tomarme otro. ¡Oh, shit! ¡What the fuck, man! ¡What the... Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Entro en pánico y me meto todas. ¡Me hago copar de Atlas! ¡Anillo de mordisco sangriento! A ver. Aumente resistencia a la hemorragia. De puta madre. Ya está. ¡Puesto! ¡Qué cabrón! Pero... O sea, el hijo puta ha reaccionado cuando ya estás al lado, que ni lo ves. Es cuando hay más aún. Pero esto ya no aparecerá más, entiendo yo. Vale, y esta es la conexión que hemos visto antes. ¡Atajo! ¡De puta madre, tío! Y aquí tenemos el... La hoguera. ¡Ya ves! ¡Puta madre, tío! Esto mola, esto mola. Porque la zona de las flechas es una putada, tío. Y al menos aquí ya lo tenemos conectado. Es que es lo mejor. Cuando encuentras estos caminos te sientes tan aliviado, tío. Yo creo que estoy a level muy bajo para la zona en la que estoy, ¿sabes? Por eso el árbol... Es que no le hago daño, tío. Y yo no puedo spamear un ataque melee todo el rato, ¿sabes? Yo tengo que lanzar el hechizo porque mis ataques de melee son una mierda. A ver, aquí hay alguien dopao, ¿vale? ¡What the fuck! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Cuánto vida le quito? Esa es la pregunta del puto millón. Bueno, no avanceis mucho. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hit! ¿Ahora va para arriba? ¿Por qué va para arriba ahora? ¿Eh? Pero... Yo quería matar al de abajo, tío. Y ahora de repente esto va para arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Ni siquiera he descubierto lo que hay abajo. Ahora me da miedo avanzar. Aliado de... ¡Ah, es colega! ¡Este es el arquero! ¡Tío! ¿Qué ha pasado con esas flechas, pavo? ¿Quién eres? Al que estabas tirando las putas hacer las patas. Ahora ya no... No me tirarás nada. No sé por qué... No sé lo que ha cambiado para que ahora suba arriba en vez de abajo, ¿eh? Las vistas son brutales. ¿Qué es eso de allá abajo, tío? ¿Qué es eso de allá abajo? ¡Por Dios santo! Bueno, ya sabemos que ese cabrón salta encima de repente. Muchas manchas de sangre, lo cual es normal. Así que le he... Voy a ver si puedo. Ya me ha visto, ya me ha visto. Mira, voy ya cargando el hechizo. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cachis! ¡Qué buena! ¡No, cabrón! ¡Qué buenas jugadas me hace, tío! Se esconde tras la puerta. ¡Qué cagada, qué cagada, qué cagada, qué cagada, qué cagada! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! No me da Espada recta de Iliciel Wow Quería ver si conseguía, a lo mejor que se tirara bajo el ascensor O algo así, tío Y diréis, oh, qué cobarde Cómo usas estas técnicas Pero qué esperas, que me pongo cuerpo a cuerpo con el bastón Es que no tiene, no me juzgues, tío Un mago tiene que estar a distancia Este tío se te lanza encima, tengo que usar cualquier jugada posible ¿Dónde estoy? Oh, que era Camino de los sacrificios Estamos entrando en una nueva zona Pues compañeros A ver si me podéis aconsejar sobre el árbol Gigante ese corrupto Porque habéis visto el daño que le hacía Ya no os digo el daño que le debo hacer Con la espadita O sea, absolutamente nada No sé si es que estoy a level muy bajo para el lugar en el que estoy Necesito aún Farmear almas, por así decirlo Y subir más level Más destreza Para lanzar más rápido hechizos Más vida sobre todo Que lo he subido poquísimo O algún consejo para hechiceros Contra ese jefe Porque contra melee Sí que entiendo que es más fácil Porque te acercas a los cubos Y te vas Pero contra esto de Y a lo mejor el cabrón pone una pata en medio Y ya no le doy a los huevos Porque es muy difícil O le doy un centímetro más arriba de los huevos Y ya no le hago daño Que eso es una putada Entiendo que tengo que matar a la masa de enemigos Antes de enfrentarme al árbol Eso sí que lo puedo hacer Pero la putada es lo que os he comentado antes Lo bueno es que ya he hecho las paces Con el gigante He avanzado a la nueva zona Ya tengo la hoguera de la nueva zona He reclutado dos miembros para el santuario Lo cual está súper guapo tío Y tengo un hechizo nuevo Que no acabo de rentar mucho De momento De momento Pero bueno Siempre va bien tener un área Cónica de delante Para hacer mucho daño de golpe A muchos enemigos Y no sé tío Dadme consejos Guiadme un poquito Oh sabios compañeros Estoy pasando bastante mal eh Like si os ha gustado el vídeo Compartidlo Suscribíos Nos vemos en otro vídeo streaming Bye bye Chau Chau